¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duvania Campos de Nails Garden Designs, bienvenidos a este subcanal. Hoy les traigo un video diferente y es porque voy a estar haciendo un review de los mixes que me regalaron en el swap de diciembre o de navidad. Es el primer swap en el que se hace aquí en Costa Rica y bueno es en realidad el segundo swap en el que participo. El primero fue a nivel internacional que participé en México y fue toda una tragedia porque el correo duró montones y demás y bueno hubo que resolverlo de otras maneras. Pero bueno, muy bien, gracias a Dios aquí participamos y bueno todo salió bien ahí con algunos traspies en las entregas y demás pero ya saben a veces no dependen de nosotros. Y bueno entonces ahora disculpen los ruidos exteriores, ahí esos son los perlitos del barrio y bueno este... Ay que terrible, vamos a dejar que pasen los perritos del barrio, es que hay una familia que tiene la perrita, el perrito y tienen 5 cachorros. Entonces los sacan a pasear y donde los sacan a pasear pues alborotan a todos los del barrio donde van pasando. Entonces bueno, aquí vacié los mixes en los tarritos para tenerlos ya listos y que no se me vayan a regar y que no vayan a sufrir un accidente en las bolsitas y que yo pueda trabajarlos sin ningún problema. Entonces bien, vean que bonitos que se ven porque hay colores muy similares pero todos son diferentes y en realidad me gustaron muchísimo. Estos se pueden hacer encapsulados, podemos hacer decoraciones, etc. Podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas y en realidad, bueno me sentí muy contenta porque con este swap en realidad recibí decoración y mixes que no tenía nada parecido. O sea, puedo decirles en realidad que no tenía nada parecido y me gustó muchísimo cada uno de ellos y entonces aquí con muchísimo cariño estoy poniéndoles la muestra del mix en cada tip. Para ya dejarlos sobre la tapita de la tazita para poder ya hacerlo, tenerlos ahí a la mano y que no se me vayan a enredar o confundir y tenerlos más a la mano. O como alguien dijo por ahí, los tarros. Yelita, tú sabes quién, qué, 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 qué son los tarros. Y bueno, entonces aquí estoy haciendo cada uno. Ahora despuesito les voy a estar mostrando cómo quedó cada uno. No les puse top coat, no les puse nada más los dejé así como quien dice en crudo para que se vean bien y se vean tal cual. Bueno, entonces, bueno, en realidad me gustaron mucho y estoy muy agradecida con todas mis compañeritas porque en realidad cada una de las mezclitas fue hecha por ellas, fue hecha con mucho cariño. Antes no era muy dado que aquí hiciéramos las mezclitas y bueno, esto es una manera de incentivar nuestra creatividad. Y bueno, entonces es muy bonito. Además de eso, estoy adicionando dos decoraciones que me regaló mi amiguita Yelixa, que son chirrisquiticas, ¿verdad? Pero quería hacer, o sea, quería hacerles ya el tip ahí de muestra para que ya me queden listos. Y en realidad estoy muy contenta, como les digo, porque todos son muy lindos, son muy bonitos. O sea, es como de en esta oportunidad me hago las uñas con este, en esta otra me hago con este otro. O sea, hay mucho para ofrecer en nuestra mesa de trabajo y en realidad son muy variadas y con colores preciosos. Y una decoración, bueno, espectacular. Como les digo, no tengo nada parecido en mi mesa de trabajo en lo que respecta a decoraciones y en lo que respecta a los complementos que traen. Generalmente uno dice, ah, mira, sí, trae esto, trae lo otro. Sí, sí traen cosas, pues que yo conozco, como colita de sirenito. Pero la forma en como lo mezclaron o como lo hicieron, están muy bonitos, son muy creativas. Y en realidad me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, por ahí vienen un par de SWAT más, unos de Stitch y unos de Mini. Y espero que a ustedes les guste también, porque cada una se esmera o nos esmeramos en hacer algo diferente para las compañeritas. Y bueno, aquí estoy ya separando y luego voy a estarlos pegando sobre la tapita para poder así ya dejarlos identificados. Entonces, en realidad son muy bonitos, es una decoración bonita, es algo que no sirve demasiado. Y bueno, entonces ya aquí estoy casi que con los últimos y luego les voy a estar dejando lo que son las fotos de cada uno para que cada uno de ustedes vean cómo se ve el mix aplicado sobre uña. Como les digo, no les puse top coat, no les puse cristal encima, nada. Simplemente los dejé así, a como son ellos, porque así siento que yo personalmente los aprecio muchísimo mejor para identificarlos o saber cuál es cuál. Y bueno, entonces luego voy a estar pegando los tips sobre la tapita para tenerlos mejor identificados. Vean qué bonitos que se ven. En realidad, así a simple vista, uno dice están bonitos, pero ya ahora cuando les muestre, van a ver cada una de las bellezas que en realidad cada una hizo, cada una realizó. Entonces, bien. Por otra parte, quiero comentarles que estoy reestructurando mi canal y estoy haciendo una serie de cambios y demás. Por eso no he subido videos tan continuos. Para los mil suscriptores, ya les he dicho, viene sorteo, sorteo nacional con chicas de Costa Rica. Y espero que se apunten y va a ser una temática bonita. Y ya estoy realizando las cositas para este sorteo. Y además de eso, bueno, vienen otras tantas cosas de cursos y demás. Y bueno, también sorteo para los cursos que estaré dando. Y bueno, vienen sorpresas, chicas, vienen sorpresas. Pero sí tuve que, aparte de todo, realizar un, hacer un alto para tomarme el tiempo y reestructurar las cosas. Y además de eso, bueno, la parte de salud y demás hay que tomarla en cuenta. No podemos saturarnos y no podemos abarcar más allá. Vean qué bonitas que se ven. Cada una aquí estoy batallando con la luz. Veanla, ahí, esa rojita. Vean. Cada una de estas se ven muy, muy, muy bonitos. Entonces, bien. Quiero ver, quiero mostrarles. Estas verdecitas son verdes, pero todas son muy diferentes. Estas doradas. Y todas son muy, muy bonitas. Estas son las dos que me regaló Yelitza y son muy bonitas. Los dejo con el resto del video. Espero que les guste. Déjenme un like si son nuevos o nuevas. Suscríbanse, compartan. Déjenme un comentario y activen la campanita. Y eso es todo por el día de hoy. Que Dios me los bendiga y me los acompañe. Bye. Nos vemos en un próximo video. Uh-huh. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.